Para no dejarme nada en el tintero contaré la historia desde enero día primero del mes Serpentinas sobre los cabellos cohetes alumbrando el cielo y un disparo de champán a la de tres Es ahí cuando apareces con una estrella dorada en la frente y el planeta se detiene Quedas pleno verano parecemos tan brillantes no hay señales alarmantes no existe riesgo de colisión Hablamos sobre nuestra adolescencia de canciones que nos dejaron huella y tarareas un estribillo de los dos Es ahí cuando sucede al caer la noche en el mirador del cabo Finisterre pronunciamos para siempre En el año más extraño de mi vida Hubo un eclipse de sol de mil especies extinguidas y gritos de revolución pero yo solo recuerdo tu voz ¿Será que ahora hay menos luz? ¿Será el invierno y su actitud? ¿Será que lo mejor se lo ha quedado el viento sur? En diciembre llega lo peor y tormentas estallando en nuestra habitación con unos sílabos helados y guerra abierta en el salón Tengo el equipaje en el ascensor y guardado en la cartera un billete de avión Es ahí cuando la unidad invisible se parte en un dos En el año más extraño de mi vida hubo un eclipse de sol Cien mil especies extinguidas y gritos de revolución pero yo solo recuerdo tu voz ¿Será que ahora hay menos luz? ¿Será que ahora hay menos luz? ¡Oh! ¿Será que ahora hay menos luz? Seguro que ahora hay menos luz Será que ahora hay menos luz Seguro que ahora hay menos luz